El Picudo It's Tidio El Picudo It's Tidio Baila mi cumbia que es para ti Baila mi cumbia mi yagelín Baila mi cumbia que es para ti Baila mi cumbia mi yagelín Yo te la canto yagelín Mi consentida ven a mi Yo te la canto yagelín Mi consentida ven a mi El Picudo It's Tidio ¡Sueños de sabor! ¿Qué dice, qué dice? En la vida de los hombres Siempre hay muchas mujeres Ellas nos dan en la vida Todo un mundo de placeres Pero hay que tener cuidado Y no perder sus quereres Por eso te digo, amigo ¿Cómo trates las mujeres? Sí, señor Si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte, señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacilón Sí, señor Hay que ser fieles Hasta la muerte Antes no Vaya con Guatopillo Alberto Pedraza El Picudo ¡Vaya con Guatopillo! 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 Hoy me encuentro triste, triste con mi lamento Hoy me encuentro triste, triste con mi lamento Porque sé que un día tú ya no volverás Porque sé que un día tú ya no volverás Me dejaste solo, solo con tu recuerdo Me dejaste solo, solo con tu recuerdo Te pregunto al tiempo, si ya no volverás Te pregunto al tiempo, si ya no volverás Me dejaste solo, sin tu amor Me dejaste solo, corazón Me dejaste solo, sin tu amor Me dejaste solo, corazón ¿Por qué me engañas? Si yo te quiero Amor más grande de mis amores De mis amores, solo has sido tú Cuando te marchaste, cuando te marchaste Como solitario, yo ando caminando Con mi soledad, llorando por ti Pidiéndole a Dios, que vuelvas a mí Por mi soledad, llorando por ti Por mi soledad, llorando por ti Esperanza, que vuelvas a mí Esperanza, que vengas a mí El picudo Estéreo Esto es para ti, Mari Dame la oportunidad De tenerte una vez más Quiero sentirte vibrar Hasta el clímax alcanzar La cima del cielo está De tu vientre y tu mirar Déjame perderme en ti Y consumirme hasta morir Eres para mí Mi pasión bendita No puedo arrancar Tus besos de mi piel Dame tu calor Dame tu ternura Quiero una vez más Llenarme de ti De ti Eres para mí Mi pasión bendita No puedo arrancar No puedo arrancar Tus besos de mi piel Dame tu calor Dame tu ternura Quiero una vez más Llenarme de ti De ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.